A unos 300 metros del tradicional cerrito de Huaxapata, se ubica el mal llamado mercado Huaxapata, el mismo que en los próximos días cumplirá tres años de ser inaugurado, y lamentablemente, este elefante blanco es lo único que no se llevará Luis Butrón Castillo, y todo porque nunca funcionó para lo que fue construido. Ha pasado el tiempo y lo convirtieron literalmente en cantina y local para eventos sociales. Primero, el 19 de mayo del año 2010, se dio inicio a la construcción del mercado zonal oeste más conocido como Huaxapata, en un área total de 1890 metros cuadrados. En un inicio tuvo una inversión de 955,924.37 nuevos soles, y debería concluirse en seis meses. Segundo, ha pasado el tiempo y nunca lo entregaron en el plazo previsto, sino que fue recién en agosto del 2011, y que creen, también hubo ampliación de presupuesto que al final llegó a más de 1.250.000 nuevos soles. Al visitar la cuestionada obra de Bienvenida, recibimos puertas rotas sin candados. En su interior, un auto estacionado, el local convertido en cochera, su piso descuidado, y en el exterior una vendedora de verduras testigo del abandono en que se encuentra la obra, diciéndonos que el municipio alquila el mercado como local de eventos sociales. Unos cuatro años, creemos que han construido, cinco años, cuatro años que han construido y está botado ahí. Este mercado está botado así como un grande blanco. Y yo quisiera que el alcalde, los regedores, que se preocupe de llenarnos a nosotros nuestro mercadito, porque este mercado se ha construido para ocho barrios, de acá arriba, de acá en los sectores. Y los ocho barrios somos 250 soles, estamos escritas. Ahora, no sé, ahora hay un problema escuchado por televisor, ¿no?, que dice que alquilan, este está por, ¿cómo se llaman eso?, arreglo del mercado, pero yo digo el mercado, siquiera no está arreglado, siquiera la puerta mira cómo está roto, y todo, y no está nada de arreglar, no tiene, entonces yo quisiera, que sea señor alcalde, o quien está encargado, que venga, a ver, pone ese un cuidante, dice, no tal cuidante, ese cuidante, ¿qué cuidan? Nada, por lo menos el ha hecho cuidante cuidaría, limpiaría, ¿cómo está tu papel? ¿Los fines de semana hay fiestas? No, no hay nada, cuando hay fiesta, nomás creo que uno, al menos, creo que alquilan, pero cuando hay fiesta, está lleno, pero después, esos que hacen fiesta, este que alquila, esa gente deja todo eso en el mercado, pero ahora también yo creo. Para algunos transportistas que estacionan sus unidades vehiculares en los exteriores de esta obra, es una pena, y un poco decepcionados dicen que la obra está abandonada, nos dice que los vecinos necesitan que el mercado entre en funcionamiento, califica diciéndonos que es un dinero malgastado. La verdad que es una pena, porque si bien se realiza una obra es para darle utilidad, no para abandonarla de esa manera, y hay mucha gente de repente en la zona de acá arriba que necesita de este mercado que entre en funcionamiento, de repente para así erradicar un poco las personas ambulantes, y hay mucha necesidad en la parte de arriba, yo vivo más arriba, y uno tiene que estar bajando al centro o abajo a hacer sus compras, cosa que de repente vemos una obra así, que está abandonada. Yo creo que deberían pensar un poco de acá todo el abandono, mira todo, el sed, más que todo la sociedad, la basura, todo, ¿no? Yo creo que lo hacen y creo que lo utilizan en un local, en un evento, creo que era para un mercado, y no lo es. Cruzando el puente recibimos más opiniones de vecinos, ellos nos confirman que el mercado lo utilicen como local de fiestas, son testigos de las borracheras. Yo creo que es un elefante blanco como usted, ¿no? Dice, porque este mercado ya debe estar en función porque hace un buen tiempo está acá, que se le vea así, construido. Tú sabes, para eso lo han hecho, para consumo de alimentos, o sea, para eso lo han hecho. ¿Qué le dirías a las autoridades? Bueno, yo quisiera tener a las autoridades que se pongan, que pongan, que piensen bien y que lo realicen, pero yo sé que que ejecuten, de una vez. Supongo que será por lo que alquilan para compromisos, no es que hay borrachos, por eso romperán. ¿Con qué de una vez se entreguen? Porque son varios barrios que serían beneficiados para estar bajando hasta abajo, porque a veces ni micros hay para ir al mercado. La obra contempla la construcción de una estructura de concreto y armado que edifique una plataforma comercial, con 82 puestos de venta en la loza comercial, 10 stands de venta de carnes, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. La obra contempla la construcción de una estructura de concreto y armado que edifica una plataforma comercial, con 82 puestos de venta en la zona comercial, 10 stands de venta de carnes, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y como obras exteriores se contempla el pórtico de acceso, jardines y veredas. Lamentablemente todo eso solo se quedó en papeles, por eso este es un elefante blanco, el único que no se llevará a Luis Potrón Castillo.